Otro hecho que se presentó durante la noche fue en el occidente de la capital antioqueña, esto en el barrio Simón Bolívar. Un hombre fue asesinado por personas que se movilizaban en moto y las autoridades investigan si esta persona tenía algún nexo con grupos delincuenciales o si habría cruzado una frontera invisible. Varios disparos rompieron la tranquilidad de decenas de habitantes del barrio Simón Bolívar en el occidente de Medellín. Un hombre que se movilizaba en moto sobre la calle 35 con la carrera 89 fue asesinado. Yo estaba en el balcón de mi casa y vi que bajaron y me di la vuelta para volverme a entrar. Cuando yo escuché como los tiros y yo volví a salir y ahí fui cuando bajé de una y lo vi el tirado. 10 de la noche y hasta ahora autoridades de la Sijín realizan el levantamiento del cuerpo del hombre de 33 años. Nos cuentan los testigos que sujetos que se movilizaban en moto lo atacaron a disparos. Se ha escuchado de que al señor lo, por decirlo así mal, lo mataron por pasar una frontera entre la divisa que queda en San Javier por pasar de un lado a otro. Entonces lo vinieron como que a buscar y tenía como que problemas también allá por los alrededores de San Javier. Al parecer el hombre se desempeñaba como mecánico. Testigos aseguran que minutos antes del atentado había llamado a su hermano para decirle que iba para la casa. Las autoridades adelantan la investigación y buscan a los responsables del homicidio. Este hecho generó mucha curiosidad en los habitantes de este barrio, pues no es común que en este sector se presenten homicidios.